Hola, me llamo Juan Pablo, soy diseñador gráfico y resido en la ciudad de La Coruña. Soy técnico superior en gráfica publicitaria por la Escuela Pablo Picasso de La Coruña. Tengo varios cursos de diseño gráfico, fotografía y web con los que he podido perfeccionar mis conocimientos en Illustrator, Photoshop, Dreamweaver y demás programas de diseño gráfico. Mis habilidades a nivel creativo y de diseño se desarrollan en logotipos, imagen corporativa, diseño de etiquetas, carteles, dípticos, flyers, diseño web y retoque fotográfico. He trabajado con la empresa Coruña como realizador de páginas web, permitiéndome conocer y desarrollar este entorno. He sido diseñador gráfico en el Ideal Callego, donde tuve la oportunidad de participar en el funcionamiento de un periódico desde dentro. He trabajado en la empresa de telecomunicaciones R, como operador de primer nivel, atendiendo a los usuarios internos de la empresa en sus incidencias. También he sido diseñador gráfico para un proyecto de la Fundación Santa María la Real, encargándome de realizar todas las funciones de publicidad y de diseño gráfico. Mis lenguas maternas son el castellano y el gallego, teniendo en este último el certificado Celga 4 y además poseo una buena comprensión de inglés. Soy una persona tranquila, serena y con ganas de trabajar y de aprender siempre. Me gusta trabajar en grupo y me relaciono bien con la gente. Mi gran hobby y pasión es el Aikido, el cual me aporta una gran estabilidad física y mental, además de potenciar el trabajo cooperativo. Me gustaría trabajar en una agencia de publicidad o en un estudio de diseño gráfico o de fotografía para poder desarrollar todo mi potencial creativo. Si crees que puedo encajar en tu estudio o agencia para ayudarte a vender más y mejor, no dudes en ponerte en contacto conmigo. Espero que nos veamos pronto.